La final, todas las miradas se posicionan en el referee central del partido Henry Bejarano, un silbatero que en el pasado se caracterizó por ser el centro de la polémica. En el año 2003, Bejarano entró en el libro de los récords al enviar a las regaderas a cinco jugadores del Cartaginés en una gresca presentada en Alajuela durante un partido alajuelense contra el cuadro grumoso. En aquella oportunidad, el silbatero mandó a las regaderas a Pablo Salazar, Sandro Alfaro, Roy Meyers y el hondureño Arnold Cruz. Posteriormente, el volante Rodolfo Arnaez también se ganó la roja para dar por finalizado el partido. También expulsó al técnico Alexandre Guimaraes. Aquella vez a Bejarano, algunos le aplaudieron su actitud, otros lo calificaron de drástico. Sin embargo, parecía el inicio de una prometedora carrera. Posteriormente, una irregularidad cometida por Bejarano le obligó a desaparecer del referato por aproximadamente tres años. Al regreso, la polémica lo ha acompañado. Como en esta jugada que aconteció en un encuentro de cuartos de final entre Punta Arenas y Cartaginés en el torneo de invierno del año pasado. Esta temporada, los partidos alajuelense herediano han sido su foco de atención. En el primer encuentro en Alajuela, obligó a repetir a Froilán Ledesma un cobro de penal. Pero a los pocos segundos señaló otro no muy claro. Y terminó siendo el protagonista principal en el intenso empate entre Manudos y Florences en el Rosabal Cordero. Expulsando a seis jugadores. Fabián Rojas, Argenis Fernández, Froilán Ledesma, Johnny Acosta, Víctor Núñez y Kevin Sancho. Ha pegado el reglamento para algunos, otros con sed de protagonismo. Así de Henry Bejarano, el hombre indicado para pasar desapercibido el próximo domingo.